buen día para todos hoy continuamos con estos segmentos de salud mental para adquirir diferentes herramientas que nos puedan ayudar a nuestra salud mental integral recuerden que la semana pasada estábamos hablando un poco sobre estas frases o estas etiquetas que muchas veces a nivel social o cultural escuchamos muy repetidamente los trapos sucios se lavan en casa yo no voy donde el psicólogo porque no estoy loco bueno en fin esto estas frases lo que han hecho es convertirse como en creencias que se van quedando en nuestra mente e inconscientemente hacen que nosotros pensemos que no necesitamos ayuda quizás por eso actualmente se ha visto pues un incremento considerable en las enfermedades mentales entonces estas diferentes problemáticas que tenemos diariamente porque todos las tenemos se convierten en un cúmulo de cargas la gran diferencia es que hay personas que saben manejar diferentes situaciones y van experimentando ciertas salidas emocionales a estas cargas y otras personas solamente acumulan y no permiten esa descarga natural y por eso de alguna manera llega el estrés crónico por ejemplo por eso hoy les presento dos formas que normalmente tenemos los seres humanos para liberar esas cargas la primera es descargar la atención con quienes nos rodean las personas cercanas los familiares los amigos esto que hace que muchas veces terminemos por herir a los demás porque en medio de un estrés nos descargamos con quien no debemos y la segunda es descargar esa atención con nosotros mismos allí es donde se presentan conductas autodestructivas sí o auto lesivas de alguna manera practicar deportes extremos que no está mal pero eso muchas veces lo utilizamos como una descarga de emociones pero es una descarga muy extrema sí o por ejemplo el consumir drogas o alcohol todas estas situaciones son comportamientos que tomamos para liberar cargas o liberar estrés pero que pueden a la larga ser perjudiciales para nuestra salud la gran mayoría de personas lastimosamente pues buscan ayuda para liberar estas cargas ya cuando la situación emocional está demasiado a tope por decirlo así la carga emocional está muy comprimida y pues más vale buscar ayuda tarde que nunca buscarla pero si es demasiado recomendable que se busque ayuda cuando se empieza a notar esos pequeños comportamientos por ejemplo problemas para dormir situaciones por ejemplo de ingesta de comida o comemos mucho o no comemos nada todas estas son son digámoslo así pequeños comportamientos que nos dan como una alerta de que algo está mal en nuestra salud mental cómo podemos trabajar esa salud mental entonces hay personas que dicen todo el fin de semana veo películas o series en netflix y eso me descarga y no quiere decir que esto esté mal pero no todo el fin de semana ver netflix quiere decir salud mental si entonces podemos leer un libro equilibrar adecuadamente nuestro tiempo libre tener espacios de descanso hacer ejercicio salir de la rutina como tal tener espacios también de vinculación afectiva con amigos y familiares tener contacto con naturaleza sacar un tiempo para orar para meditar fortalecer esa relación con dios todo esto nos va a contribuir a nuestra salud mental integral y a prevenir enfermedades nos vemos en el siguiente segmento hola amigos para más información te invitamos a suscribirte a nuestro canal es pay tv en youtube lo anterior fue una producción del centro de comunicaciones san francisco de sales ¡Suscríbete al canal!